Recuerda que, Adolfo, ¿dónde vamos? Pausa. Mira, ¿el de la casa dónde está? ¿Te puede limpiar el recalbador? ¿Quién te mensaje? ¿Quién te salió? Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno, Wasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Wasabara Cuisine, 957-9840. Óyeme, este mensaje es de mis amigos de NUC-IBC Institute. Mira, si quieres progresar en la vida, tienes que prepararte bien. En NUC-IBC Institute puedes hacer una carrera corta en un año o menos. Allí encontrarás escuelas de belleza, escuelas de cocina, de electricidad con energías renovables y muchos otros programas más. Díselo a tu hijo, a tus nietos, a tu vecino y a tu mamá, que a lo mejor ahora quiere reinventarse y se va a estudiar una carrera corta en NUC-IBC Institute. Las clases comienzan ahora en enero 2020. NUC-IBC Institute, ven y demuestra de qué estás hecho. Vamos a una pausa, esto es Puerto Rico Gana. ¡Está lindo charlatán!